que también para mí con el millón a mi pata media visita mi chaval carnal me encuentro aquí en la ciudad de imperia la provincia de julia no sé si usted ha visto uno de mis primeros vídeos bueno estoy en la casa de la ciudad juanita gracias a dios no pudiera venir a gozarme de este lindo paraíso que se llama imperio ahora ahora tenemos una fruta que se llama bueno aquí dice en pruña pero nosotros en sudamérica la conocemos como rena claudia es un poquito dulce entre ácida agridulce no sé si vieron lo que chispió verdad están llenas de jugo bueno aquí tenemos también no se han visto el árbol de mandarina los que conocen el árbol de mandarina voy a ver si puedo sacar una me subo al árbol puedo también porque acá arriba en mis tiempos en mis tiempos mozos cuando era más joven miren como se caen los árbol de mandarina ok están secas no están tan buenas están muy agrias como para fertilizante bueno la partida no hay nada que ver lo mismo de siempre pero aquí comenzó una gran aventura de que es lo que entonces acompáñenme para la ciudad que nos vamos a pegar un chapuzón y concluir si lo que hay se la pasa muy bien sígueme y 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 ¡Gracias! En esta parte de aquí es donde comienza el centro de la Ciudad Imperia. Bueno, ustedes saben que la Ciudad Imperia tiene muchas cosas muy turísticas. Bueno, tenemos, como se puede decir, los bares al abierto con la disposición del COVID. Ahora se puede disfrutar en las partes externas de los bares. Mis primeros videos es un tipo un pan como una pizza, así plana, muy jugosa, muy exquisita. Y el pecho liguri, eso es increíble. Yo he hecho también una receta de ese plato muy tradicional de esta parte de Imperia. Bueno, entonces acompáñame. ¡Ay! El helado, el helado es monstruo, helado riquísimo de todos los sabores. Entonces más luego les voy a mostrar la focaccia, les voy a mostrar el helado y todas las cosas bonitas que hay en Imperia. Bueno, aquí me voy a dirigir a una focaccia que se llama, una panadería. En este pedazo de focaccia. Y les voy a mostrar otra, por la segunda vez, la focaccia de Imperia. ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque el camarógrafo. Hay dos especialidades. La mordida, que es suave. O la rústica. Vamos a enseñar la rústica. Rústica quiere decir más gruesa. Todas son buenas, gracias. Vamos. Bueno, estamos muy cerca para llegar a la playa. Ahora, de esa parte de allá, no sé si llegan a ver. Observen. Por fin, voy a bajar las escaleras. Menos mal que estoy bajando de peso. No sé si han dado cuenta aquí de las partes de Imperia. Se aprovechan mucho las partes altas para vivir. No hay ningún tipo de problema. Es una ciudad muy moderna, muy antigua y muy contemporánea. Karate Combe y demaja. Se lo physical, usa descriptions. Eres el acrossén las escaleras y las soluciones. Mi eso es. La ciudad de Imperia es una ciudad portuaria, marítima, que siempre vive de la pesca. No sé si ustedes pueden contar en el video las barcas inmensas que existen allá de la gente que tiene mucho dinero, mucha lana, y las pequeñas embarcaciones también, personales que quieren darse su vueltica. Este es, ¿cómo se puede decir?, en su totalidad, la gran importancia que tiene la ciudad de Imperia. Es creada simplemente en cuestiones de turismo, en cuestiones de economía. Es una ciudad muy atraente, ¿qué les puedo decir? Así. No, 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 no. Bueno, hemos llegado a la parte más importante de Imperia, la playa. Pero podemos ver esa parte de allá, miren qué lindo el mar, el mar Mediterráneo, increíble. Bueno, una cosa que yo les quería enseñar, que es una cosa un poquito, se puede decir, este, ¿cómo le podemos llamar camarógrafo a esto? Un poco de incoherencia, ¿no? Un poco de cosas que yo no he visto en Sudamérica. Bueno, porque nosotros, yo tengo la playa donde nos vayamos allá a Ecuador y creo que en toda Sudamérica. Hay, este, playas privadas y playas públicas, yo no lo sé. Pero aquí esto sí existe, estará porque el turismo es muy poco, muy corto, porque el verano dura aquí tres meses, apenas cuatro. El verano comienza de junio, julio, agosto, sequielos. Son cuatro meses. Entonces la actividad turística, económica, tiene que, se puede decir, usufruir esos cuatro meses. Ahora, el restante del tiempo, esto pasa cerrado. Ahora, ustedes pueden ver allá, todas esas partes que están allá son playas privadas. O sea, si tú quieres estar ahí, tienes que apagar el puesto, tienes que apagar la sombrilla y la silla. Y la parte acá atrás, si llegan a ver, esa es la playa de los pobrecitos, los que no tienen plata o de los que no quieren gastar. ¿Me entiendes? Es la playa pública, se podría decir. Una cosa que yo les quería mostrar es las calles muy particulares que tiene la ciudad de Imperia. Calles que portan en el año 1500, en ese entonces cuando la gente era, propiamente vivía de la pesca. Y para mí es un honor volver otra vez a hacer un video de la Tierra de Imperia porque es donde yo comencé a enseñar con esta aventura loca, este hobby que me entretiene, que me divierte, que no es nada que yo espero en la mañana de un día, qué sé yo, hacerme famoso. Simplemente lo hago porque me gusta y me divierte y eso es importante. Siempre hacer las cosas porque te gustan y porque te divierten. Recuérdalo. Bueno, una particularidad que siempre existe donde yo he ido siempre en las calles, calles de Italia, tipo Verona, Venecia, y ahorita que me encuentro en Imperia, son estas calles muy estrechas, muy pequeñas, porque en ese entonces no existían los carros. Era normal porque solamente usaban las carretas y eran pasos piatonales. Una cosa que yo les quiero también mostrar, es una cosa que, bueno, una cosa de geología que yo no tengo nada de acuerdo con la geología, pero bueno, cuando uno ve ciertos videos aprende un poquito también. Bien, ahora, si ustedes llegan a ver esas partes así como elevadas, es porque cuando se han formado, se puede decir los continentes y los países, entonces cuando el océano abrió parte de los mares, el mar Mediterráneo, cuando se expandieron las tierras, entonces de la parte subterránea, las capas tectónicas han empujado desde la parte hacia arriba, empujando la tierra y dejando esta situación geográfica que podemos notar que es como que se ha elevado la tierra en el alto, ¿no? Increíble, ¿eh? Bueno, lo que siempre yo hago cada vez que vengo a Imperia, a comerme un helado. Porque bueno, los helados aquí los hacen muy ricos, digo la verdad. Y algún día, como se puede decir, quiero abrirme en mi propia heladería. Ese va a ser un señor también en un mañana. Bueno, ahora voy para allá adentro, voy a comprar un helado de coco, pistachio y mango. Les voy a enseñar, ya vengo. Miren, este helado tiene dos sabores, ¿no? Tiene el coco, pistachio, que es tipo como un maní, ¿no? Y aquí hay un poco de pano. Y con este helado yo les agradezco mucho por haberme convenido otra vez en Imperia. Aquí fue uno de los primeros videos que hice. Y me gustó tanto la experiencia y la sigo compartiendo con ustedes. Y bueno, ya saben que con Clevercito se la pasan muy bien. Y ya saben, píbenos en YouTube, Facebook e Instagram. Nos vemos. Cuidón. Chao. 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 Chao.